Es creciente en derivación un órgano macizo de 140 gramos, de 10 centímetros de transverso, 8 vertical y 6 de antero posterior. Son más o menos las medidas de este órgano que le vemos en este lugar. Es un órgano misterioso, dijimos, el árbol de la vida. Es un órgano que aparentemente, por lo que vemos, tiene una corteza. Por eso, todo órgano que tenga una corteza, se lo conoce y se lo considera un órgano terminal. Siempre que vemos un órgano evolucionado y que sigue evolucionando, le vemos con una corteza. Es decir, un manto de células grises, neuronas centrales que son capaces de metabolizar, son capaces de generar ideas y generar respuestas valederas que llegarán de alguna forma hasta efectores, ¿verdad? Sin embargo, no es un órgano motor, no genera ningún movimiento, no es un órgano sensitivo, no sentimos ningún tipo de sensibilidad con el cerebelo, no es un órgano vegetativo, ningún tipo de sensibilidad. Digo, sensibilidad de esteroceptiva, proprioceptiva, interoceptiva, ni tampoco proprioceptiva. Entonces, no es un órgano sensitivo, no es un órgano visceral, no inerva ninguna víscera. No, ni viscero motor, ni tampoco viscero sensitivo. Es un órgano, digamos, pero sí es un órgano terminal. Posee una corteza, por eso es un órgano terminal. Pero todo órgano que posee una corteza, también es un órgano no terminado. Es terminal no terminado. ¿Por qué? Porque se sigue en constante evolución. Recuerden que una corteza cerebelosa siempre se equipara y se compara a la corteza cerebral. Hay analogías y diferencias. En este caso, la corteza cerebelosa tiene láminas y laminillas separadas por surcos. Pero acá vemos ya, de una manera interesante, la aparición de la primera cisura. Las cisuras separan lóbulos y los surcos separan láminas y laminillas, acá en la corteza cerebelosa. Pero lo llamativo es esta, la primera cisura, la cisura prima o primera cisura en aparecer, que separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Aquí ya tenemos una gran división. Y luego aparece la cisura secunda o segunda que separa el lóbulo inferior del paleocerebelo, como dice acá, del lóbulo posterior que es el neocerebelo. Y por delante tenemos una tercera cisura que deben saber. Las tres cisuras que deben saber a nivel del cerebelo son la prima, la prepiramidal o secunda, y la cisura posterolateral, que es esta que se encuentra acá y está separando el lóbulo más antiguo del cerebelo, que se llama arquicerebelo o lóbulo flóculo nodular. Parece un trabalenguas, parece complicado ahora, pero ya veremos de qué se trata. Es el arquicerebelo el que utilizaron los peces para mantenerse en equilibrio nadando. En el ser humano sigue vigente, como en aquel entonces, porque la evolución no se da cambiando las estructuras, se dan sumando nuevas estructuras y las anteriores quedan delegadas a funciones secundarias. ¿Entienden? Entonces, tenemos la siguiente estructura que citamos, entonces, es el paleocerebelo. ¿Qué se desarrolla en el mismo momento que se desarrolla? Ludmila, ¿no estás viendo la imagen? ¿Quieres saber si están viendo la imagen de los slides? Ah, ok, ok, ok. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos. El paleocerebelo se desarrolla en el mismo momento que el aparato locomotor, y de hecho, regula, el arco reflejo simple y la función de la motoneurona del hasta anterior, regula su función, paleocerebelo, lóbulo superior y lóbulo inferior, separado entonces del arquicerebelo por la cisura posterolateral, que está en contacto con el sistema o el aparato vestibular. El arquicerebelo o lóbulo flóculo nodular en contacto con el sistema vestibular, justamente para ubicar la cabeza en el espacio y darle equilibrio y una sensación de estabilidad. Sí. Tenemos entonces el arquicerebelo en conexión con el sistema vestibular. Y detrás, el lóbulo posterior, el neocerebelo. Detrás de la cisura prima y de la prepiramidal, el cerebelo posterior, como dice acá el lóbulo medio, en realidad es el cerebelo pósterosuperior, conocido como neocerebelo o cerebelo más nuevo, el último en aparecer y en conexión con la corteza cerebral. Es el que está en contacto, el que predice lo que va a realizar la corteza cerebral. ¿Por qué decimos predice? Porque la función del cerebelo es esa. Darle, por un lado, ayudar a que los movimientos voluntarios sean mucho más finos, específicos, pulcros, exactos, eumétricos, sinérgicos. Voy a explicar un poquito qué se refiere. Cuando hablamos eumétrico, digo que tiene un buen medir. Nosotros tomamos algo de la mesa, lo tomamos exactamente sin titubear. Tiene una medida correcta. Nuestro aprisionamiento de algo y de llevarlo de la mesa es algo exacto. No titubeamos, no titubeamos para tomarlo con la mano. Nuestro caminar es equilibrado, seguro. No es como el de los borrachitos que nosotros llamamos ataxia, atáxico, caminar atáxico, ¿verdad? Que es lo que se da cuando el cerebelo está en disfunción. Bien, entonces, todo eso globalmente hace el cerebelo. Mejora la calidad de los movimientos. Los hace más. Pulcros, eumétricos, sinérgicos, dije. La sinergia es poner de acuerdo a grupos musculares que tienen trabajos de signos contrarios. Por ejemplo, cuando contraemos el brazo, el antebrazo sobre el brazo, estamos contra, se contrae el grupo muscular del bíceps y se relaja el tríceps. Están realizando un movimiento en el mismo momento, pero de signos contrarios. Pero lo hacen en forma sinérgica, es decir, en forma ordenada. ¿Verdad? Y eso hace el cerebelo. Ordena los movimientos, le da una medida correcta, los vuelve pulcros, exactos, ¿verdad? Para que el sistema motor voluntario pueda tener algo que vaya a pulir los movimientos, porque son muy toscos los movimientos a realizarse por la motoneurona del hasta anterior. Entonces, necesariamente, necesitamos del cerebelo. Y el cerebelo otra vez se parte en tres lóbulos con identidades diferentes y con funciones casi diferentes, pero que se acercan y convergen en lo que es la coordinación motora. ¿Me entienden? Bien, entonces, estamos hablando de la cisura prima, la prepiramidal y la posterolateral. Dividimos, entonces, el cerebelo en tres lóbulos. Lóbulo anterior o paleocerebelo por delante de la prima y delante de la prepiramidal y detrás el neocerebelo unido a la corteza cerebral, el paleocerebelo en unión con la médula espinal y el arco reflejo simple para frenarlo e inhibirlo y el arquicerebelo delante de la posterolateral para, o lóbulo, flóculo nodular, como quieran llamar, para poder equilibrar la cabeza en el espacio y trabajar juntamente con el aparato vestibular. Entonces, de ahí que, entonces, el cerebelo es un órgano coordinador motor por excelencia, ¿verdad? no es sensitivo, no es motor, no es vegetativo, es coordinador motor. Vamos a ver un poco algunas otras cuestiones y ahora sí vamos a ver esta imagen. El cerebelo tiene tres caras, una cara superior que está en contacto con el tentorio, con la tienda del cerebelo, estas son las medidas, esa es la cara superior o tentorial, superior o tentorial. Luego tenemos la cara inferior o u occipital que da a las fosas cerebelosas del occipital y una cara anterior que forma el techo del cuarto ventrículo, la cara anterior o techo del cuarto ventrículo. Bien, entonces el cerebelo tiene un vermis mediano y dos hemisferios cerebelosos. Aquí está la cara anterior del cerebelo, el vermis en el medio y los dos hemisferios. La cara anterior o ventricular porque da al cuarto ventrículo también tiene ciertas peculiaridades, por ejemplo, acá en el medio el nódulo unido por una lámina nerviosa a los flóculos a los flóculos forman el arquicerebelo o lóbulo flóculo nodular. Entonces de ahí sale del nódulo y los flóculos que están en la cara anterior pero separados por una por un surco que se llama surco posterolateral. recuerden que estas entidades tanto el nódulo como los flóculos están unidos por una lámina nerviosa y forman un ente individual que es el arquicerebelo el cerebelo más antiguo el que los peces ya lo usaban en la escala filogenética para mantener el equilibrio en plena en pleno acto de nadar. Claro que sí el lóbulo flóculo nodular y la cisura posterolateral lo separa íntegramente del resto del cerebelo el resto del cerebelo que lo conocemos acá abajo en el vermis como úvula pirámide y acá está la cisura prepiramidal y acá arriba lo conocemos como central culmen folio tuber hacia atrás ya es la cara anterior y son esos tenemos la superficie la superficie de sección de los pedúnculos cerebelosos superior medio e inferior es decir seccionados para poder separarlo del tronco y a la vez encontramos ya en los hemisferios las amígdalas cerebelosas estas amígdalas cerebelosas pueden generar una especie de compresión en el piso del cuarto ventrículo una vez que se asoman al cuarto ventrículo en un momento de hipertensión intracranial generado por alguna noxa un edema cerebral un tumor un sangrado generan aumento de la presión una hidrocefalia generan aumento y el complejo tronco cerebelar desciende por el agujero occipital entonces las amígdalas tienden a comprimir el piso del cuarto ventrículo en donde es conocido como la zona conocida como ala gris el ala gris donde están representados los núcleos del noveno y del décimo especialmente el cardio neumogastro entérico del décimo que es el que comanda directamente la función cardiorrespiratoria recuerden esta imagen y explica generalmente los enclavamientos los momentos digamos de compresión que se generan que pueden llevar la vida del paciente al más allá y de hecho una vez que ocurre esa compresión es irreversible o sea no hay forma de revertir bien de cualquier forma estamos ante la cara anterior del cerebelo que es la cara ventricular la cara ventricular la relación con el cuarto ventrículo vamos a ver cara inferior fisura media cara anterior dice fondo de saco del cuarto ventrículo a esto le llaman língula língula la faja de la válvula de Busset acá abajo la válvula de Tarín fíjense en el techo hay también una lógica una capa de pendimaria y en el techo también hay plexocoroideo que genera líquido cefalo raquídeo bueno vemos la císura prima en la cara superior del cerebelo que separa el paleocerebelo del neocerebelo pintado en verde ¿verdad? y este es un esquema parecido la císura posterolateral que separa el lóbulo flóculo nodular del resto del cerebelo hay una císura que recorre todo el cerebelo se llama fisura circunferencial o surco circunferencial de Bigdacir que separa un lóbulo superior de un lóbulo inferior pero no tiene una importancia funcional por ejemplo ni siquiera lo citamos ¿verdad? la císura prima la posterolateral que ya conocemos y el surco circunferencial de Bigdacir muy bien aquí están los nombrecitos que van teniendo las diferentes partes del vermis língula central culmen declive folio tuber etcétera ahí está el tuber pirámide úvula estos lóbulos no nos interesan porque no nos expresan ninguna funcionalidad bien vamos a hablar un poquito a ver de la corteza la corteza cerebelosa dijimos que es un órgano terminal porque posee corteza y es un órgano no terminado porque sigue en constante evolución eso dijimos así el cerebelo tiene una corteza formada por tres capas la capa molecular la más superficial pero la capa central es la del medio la capa de las células de purkinje las células de purkinje son las protagonistas en esta en estos cortes histológicos es la capa central ¿por qué? porque la corteza se carga por su es decir el cerebelo se carga por su corteza y se descarga por sus núcleos ese es el dogma funcional del cerebelo ¿qué quiere decir eso? que toda información que llega al cerebelo lo hace directamente vía fibras trepadoras o fibras musgosas llega directamente a la capa de las células de purkinje ¿entienden? y esta es la célula central la que decide finalmente la funcionalidad a seguir la coordinación a seguir esta tiene su axón que es la primera vía eferente del cerebelo pero no se dirige hacia afuera se dirige hacia su núcleo profundo porque cada cada lóbulo el arqui el palio y el neo tienen su núcleo profundo propio recuerden eso ¿cuáles son estos núcleos profundos? el núcleo dentado para el neo cerebelo los núcleos del techo del techo para el arquicerebelo y en el centro para el paleocerebelo están estos tres puntitos se llaman núcleo globoso y esta cosa más larguita se llama emboliforme globoso y emboliforme tienen que ver con el paleocerebelo núcleo dentado que también se le llama oliva cerebelosa tiene que ver con el neocerebelo con la porción más nueva y núcleo del techo son los núcleos profundos que tienen que ver con el arquicerebelo pregunta acá el compañero si hay alguna relación de la capa de porquinge con las fibras del corazón no 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 solamente tiene el mismo nombre no hay ninguna relación ninguna ninguna bien estas son las células de porquinge son neuronas centrales por excelencia son las protagonistas de la función cerebelar y tienen relación con otras neuronas centrales que se encuentran donde en el núcleo profundo de cada lóbulo ya dijimos estos son porque tenemos una corteza después debajo de la corteza tenemos sustancia blanca y en la profundidad de la sustancia blanca de cada lóbulo su núcleo profundo propio que son estos dentado para neocerevelo globoso emboliforme para paleo y núcleo del techo o fastigium como también se lo llama para arqui cerebelo ¿sí? bien porque el dogma que yo les dije se carga por su corteza llega a la información directo de afuera la la aferencia llega directo a la capa de la célula de Purkinje y el axón de la célula de Purkinje ya es la primera vía eferente pero ¿qué pasa? esa vía eferente no va hacia afuera va hacia su núcleo profundo y desde su núcleo profundo recién sale para afuera entonces por eso se descarga por sus núcleos el cerebro es un órgano el cerebro es un órgano eminentemente aferente le llega cinco informaciones y sale una sola para tener una idea ¿verdad? es un órgano que recibe mucha información y que envía pocas respuestas de hecho el cerebro ni siquiera tiene una vía propia eferente se sirve del sistema extra piramidal para llegar a la médula espinal por ejemplo a través de haces vestíbulo espinal o ruro espinal bien sigamos en la descripción esta imagen que ustedes ven acá es como si fueran miren lo que les estoy mostrando acá mi mano la cara anterior del cerebelo le hacemos un corte así antero posterior y abrimos el cerebelo y eso es lo que vemos acá eso es lo que vemos acá esto se hizo un corte antero posterior y se abrió el cerebelo y se ve de esta forma así por si les llama la atención bien vamos a ver entonces esta otra diapositivas acá lo mismo que vimos hace rato los núcleos profundos los núcleos los núcleos y Gracias. ¿Ahora me están escuchando? Ahora sí. Se cortó mi audio. Ok, ok. Vamos otra vez entonces a la imagen de la corteza que acabamos de ver, la capa de las células de Purkinje, en el medio, más arriba en la superficie, la capa molecular, la capa granulosa. Acá en la capa molecular, ¿qué hay? Dendritas de la célula de Purkinje, neuronas en sexto y neuronas estrelladas. Este es el contenido de la capa molecular. Y en la capa granulosa, neuronas de Golgi, células granulosas. Pero la capa central es la del soma de la célula de Purkinje. ¿En qué difiere la corteza cerebelosa de la corteza cerebral? Vamos a ver una diferencia. Su actividad no contribuye directamente al estado de conciencia. Claro, el cerebelo es un órgano totalmente inconsciente a nosotros. No nos informa a nuestro mundo consciente de nada. El cerebelo hace su trabajo en forma individual sin informarnos de nada. Nosotros no somos conscientes de la función cerebelosa. A eso me refiero, ¿verdad? Y segundo, sus hemisferios poseen representación ipsilateral de las partes corporales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el cerebelo posee representación ipsilateral de las partes corporales? Significa que el hemicerebelo derecho el hemicerebelo derecho coordina los movimientos del hemicuerpo derecho y el hemicerebelo izquierdo coordina los movimientos del hemicuerpo izquierdo. ¿Me entienden? La coordinación es directa, no es cruzada, como en la función cerebral, el hemisferio cerebral izquierdo maneja el hemicuerpo derecho y viceversa, o sea, es cruzada. En este caso, aunque las vías cerebelosas que llegan y salen son cruzadas, la función sigue siendo directa y es una gran diferencia y es una gran casualidad también que una neurona central como la neurona cerebelosa tenga una función ipsilateral, o sea, del mismo lado. Entonces, solamente para tener en cuenta, la división funcional, vamos a ver, lóbulo, lóbulo flóculo nodular, lóbulo anterior o paleocerebelo y lóbulo posterior o neocerebelo. El lóbulo flóculo nodular, la más inferior, acá vemos una posición anterior e inferior. El lóbulo anterior o paleocerebelo más superior en segunda formación aparece luego del arqui y la más grande, el lóbulo posterior que vemos acá pintado en verde es la más grande, la tercera en formación y la que está en contacto directo con la corteza cerebral. Aquí tenemos los tres lóbulos que necesito, recuerden, el arqui cerebelo o lóbulo flóculo nodular y la císura posterolateral que se lo separa del resto del cerebelo. El lóbulo anterior o paleocerebelo acá con su lóbulo superior y su lóbulo inferior separado por la císura prima y la prepiramidal del neocerebelo que está hacia atrás y lo vemos acá, el núcleo profundo del lóbulo flóculo nodular se llama núcleo del techo núcleo del techo el núcleo profundo del paleocerebelo se llama núcleo globoso y el núcleo profundo del neocerebelo se llama núcleo dentado también se lo conoce como oliva cerebelosa oliva cerebelosa bien el lóbulo flóculo nodular actúa en el equilibrio actuando con el aparato vestibular especialmente el equilibrio de la cabeza en el espacio pero que es que es un arbitrio para también para la regulación del equilibrio global del equilibrio global el paleocerebelo actúa en la regulación del tono muscular es decir regula el tono muscular frena inhibe y de esa forma lo regula regula la actividad alfa de la motoneurona del hasta anterior por eso dice acá en relación con la médula espinal vías propis propis activas y el lóbulo posterior o el neocerebelo coordina y regula la actividad motora desde la corteza cerebral está en relación con la corteza cerebral ok entonces estas son algunas características de este órgano macizo que no tiene cavidades no tiene ventrículos no hay circulación de líquido cefalorraquídeo en su interior como lo hace la corteza cerebral es un órgano homogéneo donde se lo incida este órgano tiene casi la misma citoarquitectura a diferencia del cerebro que varía en su citoarquitectura de un lóbulo para otro entonces encontramos un órgano macizo de 140 gramos con las medidas que ya presentamos 10 6 de la antroposterior 10 de transverso y 5 vertical ¿verdad? 3 caras anterior o ventricular superior o tentorial y e inferior u occipital con la fosa cerebelosa de la occipital tengan en cuenta que está unido está en derivación pero está unido el tronco por los 3 pares de pedúnculo cerebelo superior medio inferior los pedúnculos cerebelosos medios son eminentemente aferentes solo traen información directamente al neocerevelo y los pedúnculos cerebelos superior e inferior tienen 50 y 50 50 aferentes 50% eferentes fíjense entonces algunas características vamos a minimizar otra vez esto y volvemos al otro fíjense acá voy a ampliar un chiquito más para que puedan visualizar como el aparato vestibular este y el ala blanca externa los núcleos cocleo vestibulares en contacto con el núcleo del techo del arquicerebelo y para regular entonces el equilibrio un ratito por favor un ratito por favor chicos tienen razón ya me pasó ayer lo mismo puede volver a entrar nomás si alguien salió por favor ayer me pasó lo mismo volví comencé a grabar comencé la clase y no estaba grabando mis disculpas si alguien salió que vuelva a entrar nomás otra vez por favor yo le acepto nuevamente bueno quiero entonces volver a mostrarle algunas imágenes aquí tenemos como entonces el complejo el complejo vestibular está en contacto con el arquicerebelo el arquicerebelo que está lógicamente en relación acá con también con los receptores vestibulares y el y el arquicerebelo voy a volver un poquito acá entonces para hacer un recuento nada más y entre en la grabación la división lobar de paleocerebelo neocerebelo y arquicerebelo separado por la cisura prima prepiramidal y posterolateral la ubicación en derivación de un órgano que no es vital ¿sabían? este órgano el cerebelo que posee una corteza sustancia gris en la profundidad sustancia blanca una corteza con sustancia gris sustancia blanca en la profundidad y núcleos profundos en dicha mezclado con la sustancia blanca no es un órgano vital es decir que podemos vivir sin cerebelo no es vital como si lo es el tronco por ejemplo ¿verdad? y le hablo con certeza de una vivencia neuroquirúrgica que varias veces hemos extirpado partes del cerebelo por tratar de extirpar tumores por ejemplo y grandes ablaciones cerebelares no dejaron al paciente sin ninguna secuela mortal ¿verdad? es decir puede haber algún síndrome cerebeloso a posteriori pero chicos tengan en cuenta que el cerebelo no es vital podemos vivir sin cerebelo me refiero a una vida me refiero a función cardiorespiratoria ¿verdad? no me refiero claro por supuesto que el paciente va a tener un síndrome cerebeloso y muchas muchas dificultades pero va a seguir respirando su corazón va a seguir latiendo a eso me refiero a eso nos referimos cuando hablamos de órgano vital y cuando hablamos de órgano en derivación está como expulsado de la línea media está como expulsado de la línea media es un órgano en derivación es un órgano macizo sin ventrículos y es un órgano entonces eminentemente aferente recibe mucha información solamente envía una recibe cinco envía una por dar un ejemplo y este es un órgano que no es ni motor ni sensitivo ni vegetativo es un órgano coordinador motor vuelve exquisito a los movimientos voluntarios de la corteza cerebral perfecciona los movimientos sus núcleos profundos núcleo dentado para los hemisferios es decir para los el lóbulo más nuevo el neocerebelo núcleo del techo para el arquicerebelo y globoso emboliforme para el paleocerebelo solamente estoy repitiendo porque había sido no se estaba grabando la clase y las capas de la corteza molecular célula de porquinge y capa granulosa se carga por la corteza y se descarga por sus núcleos es un dogma porque la información llega directamente a la capa de las células de porquinge a través de las fibras musgosas y las fibras trepadoras y el axón de la celda de porquinge es su primera vía eferente que lógicamente se une a su núcleo profundo y de ahí de ahí sí entonces de ahí sí se hace eferente para afuera recuerden que el cerebelo no tiene una vía propia eferente sino que se sirve de las vías extra piramidales para llegar a los lugares recónditos de la médula espinal hasta la motoneurona o hasta el tronco mismo hasta el cerebro propiamente entonces la celda de porquinge es la protagonista de esta vivencia cerebelar que para nosotros es inconsciente es un mundo es una función inconsciente nosotros no sabemos de la función cerebelar ella hace su voluntad su voluntad y donde uno haga cortes histológicos tendremos siempre la misma cita arquitectura bien las vías vestibulares están unidas al arquicerebelo al cerebelo más antiguo y tiene que ver con la función de equilibrio de la cabeza en el espacio que es factor de equilibrio de todo el cuerpo ¿verdad? y las vías eferentes llegan a través del vestíbulo espinal hasta la motoneurona del hasta anterior ¿para qué? también para ejercer inhibición sobre dicho arco reflejo simple ¿se acuerdan? pero acá la función la función principal es la del equilibrio sin embargo el paleocerebelo recibe a los haces espinos cerebelosos directos y cruzados fíjense que llegan directamente a las células de Purkinje del paleocerebelo del lóbulo superior o inferior todo lo que está delante de la césura prima o la prepiramidal y el axón de la célula de Purkinje llega a su núcleo globoso emboliforme que es el núcleo propio del paleocerebelo y estos a través de una vía directa rubro espinal llegan valiéndose de este ax extra piramidal llegan hasta la motoneurona para inhibir este sí se encarga de inhibir y frenar y regular la función alfa la función de la motoneurona del hasta anterior de la médula y de ese arco reflejo que actúa permanentemente y mantiene un tono muscular de fondo que inhibe la que lucha contra la gravedad que mantiene un estado de semicontracción permanente a todo el estado muscular esta vía eferente cerebelar en realidad es una vía extra piramidal que simplemente es prestada por el paleocerebelo para llegar hasta la motoneurona hasta el arco reflejo simple del hasta anterior de la médula en este caso y finalmente esta el cerebelo más nuevo el neocerebelo o sea todo lo que está detrás de la císura prima y detrás de la prepiramidal le llamamos neocerebelo o lóbulo posterior y el axón de la celda de burkinge del neocerebelo fíjense unido al núcleo dentado el núcleo profundo propio del neocerebelo las aferencias vienen de la corteza córtico ponto cerebeloso cruzado ponto es por los núcleos pontinos del pie de la protuberancia son núcleos suprasegmentarios núcleos superiores de función superior en este caso en contacto con la celda de burkinge del neocerebelo de la corteza neocerebelosa y el axón de la celda de burkinge en contacto con el subnúcleo profundo porque se carga por la corteza y se descarga por sus núcleos y de aquí dentro tálamo cortical nuevamente entonces una que hace esta vía hace que el cerebelo y el neocerebelo y el cerebelo globalmente se entere de lo que va a realizar qué movimiento va a realizar la corteza para que ella para que el cerebelo pueda regular coordinar pueda realmente volverla un movimiento perfecto exacto pulcro fino ¿verdad? es decir moldea perfecciona el movimiento coordina ese movimiento para eso tiene que saber los movimientos en ejecución y los que están en vías de ejecución ¿verdad? debe conocer qué qué movimiento va a realizar la corteza y eso se hace bajo esta vía de ida y vuelta ¿me entienden? bien entonces fíjense el cerebelo en realidad está oblicu no está vertical así el tronco perdón y el cerebelo está encima y no detrás está detrás pero también encima porque forma el techo del cuarto ventrículo su cara anterior esto se llama somatotopía la somatotopía es la representación del cuerpo en la corteza cerebelosa o en la corteza cerebral es decir en cualquier corteza de cualquier órgano en este caso solamente cerebelo y cerebro tienen corteza por eso son órganos terminales porque poseen corteza pero ¿qué implica ser un órgano terminal? es un órgano que recibe informaciones metaboliza esa información y envía respuestas órdenes regulaciones coordinaciones eso hace una corteza y la corteza está representada también está representada por en el ver mis cerebelosos por el tronco y los hemisferios están representados los miembros del ser humano los miembros superior e inferior en los hemisferios o sea en relación al núcleo dentado por eso cuando lesionamos el núcleo dentado en una cirugía por ablación de un tumor o lo que sea lo que fuese ese hemisferio ese hemisferio va a dar ipsilateralmente problemas de ataxia a esos miembros y si se hace bilateral la lesión de los núcleos dentados vamos a tener lesión bilateral vamos a tener un síndrome cerebeloso ataxia incongruencia es decir no va a haber la sinergia y la eumetría que debe tener cada movimiento y van a ser movimientos titubeantes descoordinados atáxicos en cuanto al caminar el habla de un paciente cerebeloso que tiene síndrome cerebeloso es un habla temblorosa ¿verdad? porque no hay coordinación de los músculos linguales laringios del piso de la boca todo está incoordinado descoordinado y lógicamente hay lo que se llama disartria disartria en el hablar disartria en el hablar entonces la somatotopía es la representación del cuerpo en la corteza de todos los órganos en este caso el cerebelo el tronco está representado en el vermis y los miembros en los hemisferios recuerden eso muy bien entonces vemos nuevamente nuestras imágenes en colores hablando del cerebelo su cara anterior o ventricular su cara superior o tentorial y la cara inferior o cerebelosa del occipital es decir la que está en relación con los las fosas cerebelosas del hueso occipital del hueso occipital y acá están los nombres que van teniendo el vermis la língula central culmen entre el culmen y el declive pasa la cisura prima entre el culmen y el declive estos nombrecitos en realidad confunden y no es necesario que se aprendan todo esto si la división lobar que es muy importante si el nódulo el nódulo que forma parte del arquicerebelo verdad con los flóculos forma el nódulo y los flóculos el lóbulo flóculo nodular o arquicerebelo ¿sí? ahí tenemos el nódulo los flóculos y en conjunto unido por una lámina nerviosa es el cerebelo de los peces el arquicerebelo el cerebelo más antiguo el primer cerebelo que existió en este caso en el agua porque es con los peces ¿verdad? los primeros habitantes de la tierra fue en el agua fueron los peces por supuesto y de ahí en más como ven la evolución no se da porque cambia la estructura sino que se van sumando a la misma estructura se van sumando otras que toman el mando de la función más nueva de una función superior y las anteriores siguen existiendo pero quedan delegadas para funciones secundarias así es la evolución y tengan en cuenta que en los sistemas nerviosos la evolución es muy importante porque marcan quien lidera la escala filogenética ¿me entienden? en este caso el ser humano con su cerebelo que no solamente está formado del arqui sino que luego se sumó el paleo en los reptiles y mamíferos el paleocerebelo y finalmente en el ser humano se sumó el neocerebelo o cerebelo posterior detrás de la prima detrás de la prepiramidal este lóbulo que es el lóbulo posterior o neocerebelo que es la que le da el sello magistral en unión con la corteza cerebral y lógicamente le da también la sincronía a todos los movimientos la diadocoquinesia la eumetría la sinergia que son todas características de perfeccionamiento del movimiento ¿entienden? ¿entienden? ni siquiera es necesario hablar de cada función porque se sintetiza diciendo coordinación motora ¿verdad? perfeccionamiento en el en el en cada movimiento una medida exacta en cada movimiento bien los núcleos profundos de cada uno las capas de la celda de Purkinje la actividad lógicamente cerebelar no es consciente para nosotros no sabemos lo que hace el cerebelo el cerebelo hace su trabajo no nos informa de nada por eso es inconsciente para nosotros y el hemicerebelo derecho coordina el hemicuerpo derecho el hemicerebelo izquierdo coordina el hemicuerpo izquierdo es decir su función es ipsilateral es del mismo lado a diferencia del cerebro que es contraria el hemisferio derecho maneja el hemicuerpo izquierdo entienden hablando del cerebro y esas son las pequeñas analogías y diferencias entre el cerebelo y el cerebro una analogía que ambos tienen corteza son órganos terminales no terminados ambos son coordinadores ambos son este son digamos perfeccionadores en funciones en este caso el cerebelo es un perfeccionador de la fusión de la función motora voluntaria del cerebro por eso está en contacto con ella a través de las vías que lo unen del neocerebelo con la corteza cerebral ¿sí? tus núcleos profundos de cada uno sella el ejemplo ejecutor que genera lógicamente la fuerza de la célula de Purkinje para que a partir del núcleo profundo ya sea del techo globoso emboliforme o dentado salen para afuera y se dirigen a realizar finalmente la función delegada por la célula de Purkinje que es la de la capa media donde está el soma de la célula de Purkinje que puede ser la regularización es la relación es decir del equilibrio para la cabeza en el espacio o que implica equilibrio de todo el cuerpo a regular el tono muscular desde el paleocerebelo para regular el tono muscular de fondo o finalmente para unirse a la corteza para predecir los movimientos y poder volverlos exactos perfectos coordinados muy bien ¿qué es el cuarto ventrículo? y es una cavidad un espacio que queda por interposición entre el tronco y el cerebelo como ven el cerebelo en sí su cara anterior es lógicamente el techo y la cara dorsal de la protuberancia y el bulbo coincide con el piso del cuarto ventrículo ahí está ahí tenemos la pared anterior o piso que en realidad es el piso porque el tronco no está tan vertical está oblicuo oblicuo porque está como acostado ¿ok? el piso del cuarto ventrículo tiene orificio superior que comunica con el acueducto de Silvio para ir hasta el tercer ventrículo orificio inferior que comunica con el conducto del epéndimo los conductos orificios laterales comunican con el espacio suaracnoideo hacia el espacio suaracnoideo se llaman agujeros de Lushka fíjense ahí tenemos los dos triángulos tenemos lo que ya conocemos el trígono del hipogloso la ala blanca interna núcleo origen real del duodécimo el la eminencia teres núcleo origen real del sexto par la fobia superior el ahí vemos fúniculo teres eminencia teres surco limitante fobia superior que ya la habíamos conocido de donde se maneja el sueño REM o sueño paradójico también se le llama acá están los núcleos que están representados como núcleos segmentarios del tronco motores y sensitivos que ya conocemos ya hicimos un recuento general de ellos ahí están algunas características del nódulo óculo la válvula de Tarín la de Biusen arriba y la de Tarín abajo y lo último que quería es que en el techo también hay un agujero que comunica el espacio suracnoideo se llama agujero de Lushka vamos a ver un poco así agujero perdón agujero de Maguendi en el techo de Lushka están acá en los costados en el piso y en el techo está el agujero de Maguendi que en francés o los franceses lo dirían Maguendi Maguendi el Maguendi es el agujero que se encuentra en el techo en la cara anterior en relación a la cara anterior del cerebelo y comunica con el espacio suracnoideo también aquí están los agujeros de Lushka y uno solo en el centro el agujero de Maguendi muy bien entonces estoy abierto a las preguntas que quieran si quieren hagamos un redondeo finalmente un órgano misterioso un órgano que está en derivación un órgano macizo que no posee ventrículos pero es un órgano terminal porque posee corteza y no terminado porque está en evolución es un órgano no vital es un órgano que se encarga ayuda al aparato locomotor al aparato al sistema motor voluntario a realizar movimientos mucho más pulcros más finos más coordinados ¿verdad? de mejor medida ¿verdad? es un órgano por excelencia coordinador no es sensitivo porque no sentimos nada con el cerebelo no es un órgano motor no movemos ningún músculo con el cerebelo no es un órgano vegetativo porque no inerva ninguna víscera es un órgano coordinador motor por excelencia un órgano que recibe mucha información en vía poca ¿verdad? ¿verdad? entonces donde lo cortemos es un órgano que tiene una corteza homogénea en todos sus puntos la citoarquitectura es constante no varía funcionalmente es muy simple se carga por la corteza y se descarga por sus núcleos la hegemonía lo cumple la célula de Purkinje es el cerebro de este cerebelo y es el cerebro que organiza ¿verdad? en todos sus puntos esas funciones que mencionamos muy bien finalmente cada lóbulo el arqui el paleo el neo tiene sus núcleos profundos que trabajan conjuntamente con la corteza correspondiente y que de ahí saldrá la vía deferente final ¿verdad? muy bien entonces creo que redondeamos estoy abierto a las preguntas que quieran estoy abierto a las preguntas que quieran tenemos algunas no hace falta que se aprendan tampoco las vías aferentes y deferentes del cerebelo pero fundamentalmente quiero que sepan las funciones de cada lóbulo y de la función global que amerita ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? ¿alguna pregunta? recuerden que este órgano se puede extirpar y el ser humano va a seguir viviendo así que si se entendió bien si nadie pregunta nada dos cosas o se entendió tan bien o no se entendió nada o profesor si y las y las doencias que pueden ser causadas por disfunciones cerebelales si él puede ser extirpado y no causar ningún dano al organismo de la persona en realidad esa persona quedará con un síndrome cerebeloso ¿verdad? con muchos muchas dificultades en el movimiento en el habla en el caminar tendrán la ataxia al caminar movimientos temblorosos titubeantes muchas dificultades pero cuando decimos si es vital o no simplemente nos referimos a la función cardiorrespiratoria y el cerebelo no tiene nada que ver con eso ¿verdad? con nada vegetativo entonces a eso me refería pero si el paciente va a quedar con un síndrome cerebeloso ¿verdad? que de hecho es una dificultad muy importante muy importante para la calidad de vida del paciente he conocido muchos síndromes cerebelosos por consultorio muchos que han quedado posquirúrgico y tienen una dificultad impresionante se vuelven muy muy irritables por esas dificultades que presentan y casi la mayoría de la medicación que utilizamos funciona parcialmente reduce los signos de este síndrome cerebeloso solamente en un 20 un 30% no podemos mitigar la carencia de la funcionalidad correcta del cerebelo es muy complicado muy complicado recuerden que el síndrome cerebeloso no tiene nada que ver el temblor por ejemplo del síndrome cerebeloso no tiene nada que ver con el temblor del síndrome de parkinson o el temblor que muchos tenemos cuando tenemos mucha ansiedad y nuestro tono muscular aumenta son temblores diferentes son patologías diferentes de órganos diferentes acá en el síndrome cerebeloso hay un temblor que se exacerba con el movimiento cuando si uno le da un vaso con cachaza o con whisky o con cervella el cerebeloso lo echa totalmente el temblor cerebeloso se exacerba cuando toma algo con la mano sin embargo el temblor del del parkinsoniano cuando va a realizar el movimiento deja de temblar tiembla solo cuando está en reposo son temblores diferentes y el temblor intencional que tenemos mucha gente se exacerba con el movimiento también pero es un temblor casi yo diría hasta fisiológico es decir normal todos tenemos un mínimo temblor muy finito pero cuando el paciente está ansioso aumenta o con aumento del tono muscular por cualquier eventualidad se exacerba y estamos les hablo de temblor porque el síndrome cerebeloso tiene mucho temblor mucha ataxia camina como borrachito camina como borrachito le llamamos ataxia y este habla con habla totalmente tembloroso habla tembloroso no sé cómo remedarles y decirles por ejemplo quien me está hablando bruna o luca bruna parece que está hablando como si fuera una película de terror entonces habla tembloroso camina como borrachito movimientos con temblores interminables y cada vez de mayor resonancia todo eso entonces va a tener el paciente pero va a seguir viviendo gran acá hay otras preguntas hay otra pregunta yo podría asociar a síndrome de Prader Willi con una disfunción cerebelar es porque yo acompañé un paciente cuando yo trabajaba en ambulancia y la investigación era un paciente de 4 años la investigación era que había una disfunción cerebelar y que era asociada a síndrome de Prader Willi podría haber esa asociación la verdad que no conozco ese síndrome que me estás diciendo hay muchísimos síndromes si por ahí encontrás que signos tiene ese síndrome en una de esas te comento pero el síndrome cerebeloso congénito puede estar asociado a un sinnúmero muchísimas otras enfermedades que pueden estar asociadas al síndrome cerebeloso pero de forma congénita en los chicos de recién nacido para adelante un síndrome cerebeloso es solo único cuando es adquirido por un accidente postoperados tumores ablaciones grandes enormes del cerebelo que dejan con síndrome cerebeloso al paciente pero los que son congénitos van acompañados de otras enfermedades y hay un número pero muy muy numeroso verdad de otras eventualidades que pueden venir junto con el síndrome cerebeloso ese que me estás comentando ni tengo idea de qué se trata verdad lastimosamente ok gracias profesor ok ok acá voy a ver otras preguntas si el parkinson tiene algo que ver con el cerebelo no no tiene nada que ver con el cerebelo el parkinson viene de disfunciones de núcleos de la base y del mesencefalora lucimar pinto dice las respuestas diferentes del cerebelo están en sincronía con las respuestas del córtex cerebral por la región anterior de la médula espinal tengan en cuenta que esta vía eferente del cerebelo que son propias de las vías extra piramidales no vienen de la corteza cerebral vienen de los núcleos de la base vienen de los núcleos estriados núcleo caudado núcleo lenticular de ahí nace el sistema extra piramidal y finalmente de los núcleos del tronco que son esos núcleos que conocemos como núcleos suprasegmentarios oliva vulvar núcleo reticular núcleos vestibulares etcétera entonces la respuesta del cerebelo no están bueno si tenemos en cuenta que el neocerebelo está en contacto con la corteza cerebral si están en sincronía porque el cerebelo tiene que especialmente el neocerebelo y el cerebelo globalmente debe saber los movimientos que va a realizar la corteza cerebral entonces si hay una sincronía a través de esa conexión que tenemos con corteza cerebelosa y corteza cerebral pero la regulación del hasta anterior de la médula la regulación del tono muscular de fondo viene directamente del paleocerebelo y sin tener contacto con la corteza cerebral directamente viene del paleocerebelo y del de los núcleos extrapiramidales donde nace el el as rubro espinal que es el que viene de que trae la información del paleocerebelo para inhibir y frenar el arco reflejo simple del hasta anterior de la médula y ese sistema del arco reflejo simple que maneja el tono muscular de fondo ¿verdad? ¿me entienden? Freddy Willi estudió una síndrome genético exactamente ahí mismo estos son mutaciones genéticas es decir donde hay de lesiones de algunos cromosomas y en conjunto se los llama hay mutaciones y pueden venir con con estas afecciones totalmente por eso les digo esta que cita la compañera y muchos otros están presentes y pueden tener relación y pueden tener como como condimento un síndrome cerebeloso total o parcial total o parcial por eso todas estas cuestiones son muy interesantes que vayan teniendo en cuenta pero originalmente la anatomía y la funcionalidad y sus conexiones nos van a dar la idea general y final otra pregunta chicos bueno entonces tuvimos ok ok podemos ir presentando los nombres entonces para ir saliendo nuestra asistencia muchas gracias por la atención quiero que para la siguiente clase por favor si pueden dar un vistazo de corteza cerebral la anatomía de superficie de la corteza cerebral